A ver, y a ti vos te gusta más A Ana le gusta la maca, a Ana le gusta la cama En la cama juana, en la mañana, en la cama buena Y en la mañana, en la cama juana, en la mañana, en la cama buena Y a Dios le gustaba Echale cañita Oye Valeria, báilalo, báilalo Y dice Ándele pues Y a Dios le gustaba En la cama buena, en la maca buena cama En la cama buena, en la maca buena cama En la cama buena, maca En la cama buena, en la cama buena, maca Y a Dios te gustaba En la cama buena, en la maca buena, en la cama buena Y en la maca buena, en la cama buena Y en la cama buena, en la cama buena Y a Dios te gustaba Oye compadre, a mí me dijo Me dijeron los villanos grandes Que es mejor en la maca, ¿por qué será? Es que dicen, estudios de la NASA Arrojaron Que 100 de cada 100 costeños Prefiere en la maca Porque dicen que en la maca se va toda La gente a descansar En la maca se va toda Y en la cama Y en la cama, fíjate que curioso La misma NASA dice que en la cama También se va toda, compadre, dice Soy Laila Mi primo Ángel Laila Solís Conplacidos Conplacidos Con este éxito Música Gracias.